Amantes Amantes Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos sin estar amados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su maratón Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importarnos que murmuren en la vida Amantes Con la conciencia de no ser culpados Y el sentimiento de un amor tan grande Saber que nadie puede separarte Amante Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferente de la multitud 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 Como piratas en su maratón Oh, amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importarnos que murmuren Ven y abrirlo Amantes Oh, 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 amantes Amantes Oh, oh, amantes Amantes Oh, oh, amantes Amantes Gracias por ver el video.